Vamos a salir de guardo y aquí estamos, el autobús a tope, los presentaremos allí a apoyar a los mineros. Bien, bien. Por aquella, por aquella que se esconde, por esa que se están escondiendo. Venga, arriba. Muy bien, muy bien. A si me caigo por ese agujero. Este ha salido ya más de un autobús. Pero bueno, este está... Mira qué niña más linda. Mira qué niña más linda. ¿Quién estaba en la tienda? Dijo Begoña. ¿Y quién estaba en la tienda? Begoñita. Ya me boté un poco. Sí, yo también, ¿eh? Saludan a la prensa. Aquí, saludan a la prensa. ¿A dónde vais, guapas? A apoyar a los mineros, a apoyar a los... Muy bien, para que no se nos muera el pueblito. Muy bien, galá. A ver... Bueno, ya me estoy comiendo los asientos. Pero bueno, el autobús va de bote en bote. Por la vista ha salido ya alguno. Bueno, bueno. Ah, sí. Adiós. Bueno, un minuto 37 segundos. ¿Señor? ¿Señor? ¡Gracias!